Es una especie de callado suspirar Un remolino huérfano de hojas con las que bailar Es un vacío lleno de su vacuidad Es una llama detenida, un fuego en cautividad Es un aliento que perdió a su fuente su respiración Y se quedó atascado en un conducto de ventilación Es una voz que ya no tiene fuerza para resonar Un soplo que no encuentra superficies a las que empañar Es un impulso que no tiene una sustancia que impulsar Es una especie de silencio sin quietud Un movimiento que no tiene rapidez ni lentitud Es un guión de diálogo sin línea para pronunciar Es una S sin oído que la invite a susurrar Es una melodía que perdió sus notas Y estas solo son las que dejó el dolor De aquellas otras que se quedaron suspendidas para siempre Es una interferencia en el latido de mi corazón Es una persona que no tiene un corazón Es una verdad 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 que no tiene un corazón Gracias por ver el video